A pesar de que Gutiérrez no vio acción un solo minuto en el Mundial de Rusia 2018, el mediocampista podría salir del Pachuca para la próxima temporada, puesto que ya que hay un par de ofertas formales tanto de Chivas como del PSV. Mediotiempo reveló que la directiva de los Tuzos ya analizó ambas propuestas y la del cuadro holandés y no lo convence del todo, debido a que desea llevarse al jugador a préstamo y posteriormente hacer una oferta. Eric Gutiérrez en un entrenamiento con la selección mayor, foto, efe lo que ofrece Chivas es mejor, sin embargo, Pachuca pretende venderlo a Europa y por eso esperan a que el club de Endoven mejore su oferta o que algún otro club europeo se interese por el joven de 23 años. En esta nota, Fútbol Eric Gutiérrez Rusia 2018 Chivas PSV Endoven PSV Pachuca Tuzos